Muy bien, queridos estudiantes. A ver, vamos a ver en el ejercicio número 5. Perfecto. A ver, analizamos, ¿ya? Estamos en el tema de probabilidades. A ver, en este caso ya está hablando de dos dados, ¿ok? Mira, el número de casos posibles lo vamos a hallar así. En un dado hay seis caras y en el otro lado hay también seis caras. Vamos a tener que multiplicar las seis caras de un lado por las seis caras del otro lado y el número de casos posibles vendría a ser 36, ¿ok? Nos volvemos viejos y ahorita analizamos todos los 36 casos, ¿ya? En uno sale uno, en el otro uno, en uno sale uno, en el otro dos, y así sucesivamente. Tranquilo, ticha. Ya, ya sabemos que los casos posibles son 36. ¿Qué nos está pidiendo? ¿Cuál es la probabilidad de obtener números iguales? Aquí sí podemos analizar. Allá, a ver, a ver. Mira, en un dado sale uno, en el otro dado también sale uno. ¿Por qué dice números iguales? Ok, ok, ok. En un dado sale dos, en el otro dado también sale dos. Ah, ok, ok, ok. En el otro, en un lado sale tres, en el otro también sale tres. Ah, listo. Ahí está. En un dado sale cuatro, en el otro también sale cuatro. Ah, listo. En un dado sale cinco, en el otro dado sale cinco. Parece una canción. En un dado sale seis, en el otro dado sale seis. Ya, listo. Ahí nomás, ahí nomás. Para, 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 para. ¿Cuántos casos favorables tendríamos? Seis. Correcto. No. Lo que tenemos que hacer es simplificar, ok. Seis entre seis a uno, treinta y seis entre seis a seis. Entonces, la respuesta a esta pregunta es un sexto. ¿Qué significa? Que si lanzas los dos dados de seis tiros, seis lanzamientos de los dos dados, puede resultar un lanzamiento que te pueda salir números iguales, ok. Esa es la respuesta a esta pregunta.